Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un remedio casero, un colágeno natural, que lo vamos a hacer con las cascaritas, lo que le quitamos al huevo, estas, son estas, vean, aquí se las voy a enseñar, estas, les voy a decir yo como se las quito a los huevitos para que ustedes vean y lo van a ir dejando, eso se va a ir quedando a que se vaya secando la telita, esa telita. Y lo que vamos a usar son tres ingredientes, la telita de la cáscara del huevo, o sea, el colágeno, que ahí está el mero colágeno, el alcohol de 70% de, el alcohol y un poquito de agua y las ganas de hacer algo diferente para nuestro cutis, así que van a tener también un frasquito de estos, unos que ustedes tengan recicladitos o compran uno, pero así lo vamos a hacer. Así que vamos a empezar con, con todo lo, ¿cómo se hace? Aquí yo tengo un huevito, todos los días hacemos los huevitos que hagamos, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, aunque ahora cuesta que las cáscaras salgan tan, se deshacen en la mano. Entonces, esta es la telita que nosotros vamos a sacar, vean, aquí la pueden ver bien, esta es la telita que vamos a sacar sin cascaritas, solo la telita. Y así van a ir juntando ustedes todos los días lo que saquen, solo la telita, por supuesto, cuesta un poquito, pero todo lo que cuesta tiene sus beneficios. Aquí está, miren, sin cascaritas, solo la tela, ahí está. Vamos a poner aquí, mientras tanto, o sea, que esta es la telita, la van a ir juntando, no la tapan, eso que le dé el aire para que se vaya secando. Bueno, el huevito, pues, no lo comemos, bueno, entonces, ya cuando esté seco va a estar de esta forma, vean, esta es la que, las telitas como se van secando, vean, lo voy a sacar un poquito aquí para que vean, así le tiene que quedar, vean, aquí, así, y sin cascaras, así. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a pasar por la licuadora, bien finito, tiene que quedar lo más polvito que se pueda. Aquí está, ya listo para licuar. Eso lo van a ir de cuando ustedes dependen de su licuadora, si tienen chiquitas es mejor porque se les hace mejor, pero lo vamos a hacer así. Ahorita les voy a enseñar cómo queda. Lo vamos a hacer un poquito así para que se ayude la licuadora, porque si no se calienta. Bueno, aquí está, vean, vean. Ahí vean cómo queda. Y así lo vamos a licuar. Así es como queda, miren, si lo pueden hacer más fino, mejor. Aquí lo vamos a echar todo. Y así es como queda. Lo pueden ver bien aquí. A ver si se ve, sí se ve. Aquí está, miren, bien finito. Ahí está. Así que vamos a empezar con la elaboración. Bueno, aquí tenemos un frasquito y esto lo vamos a poner acá. Lo vamos a ir colocando acá, miren. Esto es de una semana más o menos que yo junté. Pero entre más se junte, sale un poquito más. Porque después solo vamos a tomar lo que es lo nutritivo. Pues solo lo que va a sacar es esto. Aquí está, vean pues. Este es, este es el poquito que quedó. Van a ver ustedes que aquí llegó por acá, miren. Es poquito. Miren por dónde llegó. Aquí llegó. Entonces, vamos a ver la mitad de lo que salió. O sea, que vamos a agarrar la mitad. De esa mitad vamos a agarrar mitad también. Entonces, vamos a poner mitad de agua y mitad de alcohol. Así es como va a quedar. O sea, van a ver de esta mitad que está arriba, por ejemplo, vamos a agarrar mitad y mitad. Vamos a echar de alcohol y de agua. Y esto lo vamos a dejar por 10 días. Entonces, esos 10 días se van a quedar en un lugar oscuro. Y frecuentemente ustedes lo van a mover un poquito para que, para que, pues, se disuelva todo bien. Pero a los 10 días lo sacan y lo van a colar. Y esta, ya ustedes van a ver que lo que sale es bien finito. Algo ralito no es tan pastoso. Pero si se puede salir más pasta, mucho mejor. Y esa, esa agüita que va a quedar ahí de los 10 días, esa es la que nos vamos a echar nosotros en nuestra cara todos los días. Después de que la limpiemos, nos echamos eso. Y si ustedes quieren después echarse su crema, se la pueden echar. Pero eso va primero. Así va a quedar. Entonces, le vamos a echar el agüita. Aquí está, miren. Vamos a echarle la cuarta parte. Aquí se ve, aquí se ve. Vamos a echarle un poquito de agua. No es mucha, es poquita. Bueno, dependiendo de la cantidad que ustedes saquen. O sea, que de la mitad, la mitad, la cuarta, la mitad de la mitad es de alcohol y la mitad de la mitad, la otra mitad es de agua. Aquí está, lo vamos a mover un poquito. Vean. Ahí está. Ahí es como va a quedar. Así les va a ir quedando. Vean cómo se ve. Así. Después de 10 días, ustedes al colarlo, van a ver cómo queda. Entonces, lo que les sobra, el bagazo, como dicen, el bagazo, lo que sobra de eso, nos sirve después como scrub. Eso lo echamos y después ya nos ponemos, nos ponemos nuestra cremita que va a salir. Entonces, esta ya se queda acá. Aquí, miren, así, por 10 días. Así que, a los 10 días lo destapamos, lo colamos y lo vamos a poner en un trastecito como este. Un trastecito como este, ya lo podemos tener en nuestro refrigerador y todos los días nos ponemos el poquito en nuestra cara. Solo es, yo solo en la cara, es solo, yo en la cara lo uso. Es muy bueno. Yo se lo di a una, mi amiga, un poquito de lo que yo tenía, le di la mitad y ella le cayó muy bien. Entonces, me dice, mire, voy a empezar, pero hágamelo usted, pues, está bien. Le dije, démelas que usted tiene y por eso junté esas, porque tenía poquitas yo y ella poquitas, pues, entonces, pero, juntamos algo para hacer este poquito, miren. Así que, van a ver cómo nos queda después de 10 días. Después de los 10 días, así es como queda, miren. Bueno, vean cómo quedó. Así, ya lo saqué del frasquito después de 10 días. Ahora, lo vamos a colar. Y un palador algo grande, porque es que así no, así no se me va nada. Aquí está. Ahí está, miren. Sale poquito. La verdad, les digo, sale poco. Ahí está, miren cómo va a quedar. Le sacamos hasta lo último. Aquí está. No les digo, sale algo líquido. No sale tan, tan pastoso, porque, porque se queda bastante. En el, en el, en el bagazo, dice. Ahí está. Vean. Vamos a ver si ya, ya salió. Todavía tiene. No. Bueno. Queda un poquito. Bueno. Entonces, ya. Esto fue lo que salió. Miren qué poquito. Sale así esta consistencia. Y, y cuando ya uno lo echa en su trastecito, como que se, se va para abajo. Y queda el agüita encima. Y abajo queda el cremoso. Pero hay que moverlo para poder echarse. Entonces, ya lo vamos a llevar al trastecito. A nuestro recipiente. Salió bastantito. Salió mucho. Y lo vamos a dejar así. En la refrigeradora, miren. Ahí ustedes cada vez lo pueden agarrar con, con, con un sopito, con un algodoncito. Y se lo colocan bien. Van a ver cómo les queda. Queda estiradito. Bien bonita queda. Con unos días que se echa, es fantástico. Cada vez que van a agarrarlo, toman así un poquito. Y se lo ponen, voy a agarrarlo con mi dedito. Miren. Y se pone así suave. Suave. Y queda bien suavecito. Miren. Si se puede apreciar, queda bien suave. Y conforme se seca, le queda suave, suave la cara. Así que, así es como lo van a hacer. Es un colágeno natural. Pero, como les digo, esta es la telita. Esta es la base de esa, de ese colágeno natural. Lo van juntando hasta que junten una cantidad suficiente para que les salgan. Veo la cantidad que yo hice. Me salió esto y esto. O sea que saca todo lo nutritivo. Y con el agüita y el alcohol. No crean que porque tiene alcohol les va a quedar mal. No. Eso se va disolviendo y el alcohol se va, se evapora realmente. Pero ya queda este colágeno natural. Así que, no desperdicien. Y también con la cáscara. También ustedes la pueden deshacer bien, bien. Y esa les puede servir para abono para sus, para sus plantas. O también se puede lavar. Como se lavan bien las cascaditas, las deshacen súper bien también. Así como hicimos esto. Y lo pueden tener y eso lo pueden ir echando en su comida. Eso es puro calcio. Así que, ahí les dejo un video cortito, bonito, pues, beneficioso para todas. Espero que les guste. Y, ya saben pues, 10 días nada más. Tres ingredientes, la telita del huevo, agua y alcohol. Y 10 días de reposo y colarlo y ponerlo en un recipiente como estos. Y listo. Tenemos nuestro colágeno natural. Bueno, bonito y barato. Por lo menos, lo mejor nutritivo para nuestra piel. Vean cómo va, cómo queda. Lástima que no se aprecia, pero se queda bien, queda bien lisito, bien suavecita queda la cara. Pruébenlo. Cualquier duda que tengan, no vacilen en preguntarme, en llamar. Y si ya tienen sus cascaritas, me dicen cómo está y lo podemos hacer así en videollamada. No hay problema. Para mí, a la orden, en lo que ustedes necesiten. Así que, pues, eso lo pueden usar hombres y mujeres. Así que, las que tienen sus esposos, hagan suficiente y se los echan los dos. Hasta la próxima, pues, espero les guste el video. Bueno, vean, este es el bagazo que yo les digo que queda. Este también lo pueden guardar en un frasquito, en la refrigeradora. Y siempre se lo van a echar, se lo pueden echar así. Y en la cara también. En la cara, sí, miren. Suavecito, en forma así, redondita, suave. Y después se lo lavan bien, se lo quitan bien. Y después, ya se echan la cremita así con un algodoncito, haciéndose así como masajitos. De esta forma, miren. Y así les va a quedar. Van a ver. Me cuentan, porque eso sí, yo se los digo, porque eso sí yo lo hago. Yo hago muchas cositas, porque realmente a veces las cremas no caen. Pues caen bien, pero ni modo, son costosas. Y estas cosas nos dan buenos resultados. Así que, me cuentan, díganme de dónde, de dónde son, cuéntenme cómo les fue. Y hagan sus telitas, me cuentan pues. Hasta la próxima, pues.